¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Voces, les saluda a un servidor, Jorge Marín. Nos da muchísimo gusto encontrarnos hoy además en el majestuoso Teatro Macedonio Alcalá, uno de los íconos tanto culturales como arquitectónicos de nuestra ciudad capital, Oaxaca de Juárez. Y bueno, nuestra invitada de hoy no necesita mayor presentación, me refiero a Georgina Meneses. Bienvenida, Georgina, realmente es un privilegio que nos vas a acompañar. Pues el gusto es mío, Jorge, muchas gracias, un placer poder compartir un poco de vida, un algo de música, canciones en tu programa. Por supuesto, estamos muy emocionados también porque estamos viendo, bueno, primero el trabajal que es preparar un concierto, que va a ser esta misma noche. Y antes de entrar ya en la materia particular, háblanos un poco de tu carrera, nuestro público siempre interesado en la cultura, como decíamos al principio, no necesitas grandes presentaciones, todo el mundo conoce y respeta tu trabajo en Oaxaca, pero nos gustaría escuchar de la propia Georgina Meneses, lo que ha sido la experiencia de ser y de convertirse en una artista consolidada en Oaxaca, en donde desde luego no es nada sencillo, en donde difícilmente se volteó los ojos de la atención nacional al arte producido en Oaxaca y tú has conseguido destacar de una manera remarcable, Georgina. Gracias, Jorge. Mira, realmente para mí cantar es una razón de vida, es un compromiso del alma para con el universo, es una gran responsabilidad. Cantar para mí es un momento de gran alegría porque a través de la música y de la voz puedo expresar todas mis emociones, sentimientos, ideas y gracias a estos sentimientos es que decidí plantarme en un escenario como cantante. Antes de saberme cantante, estudié danza, estudié piano en el Conservatorio Nacional de Música, teatro, pero en ninguna de estas áreas del arte yo me sentía tan libre, tan en paz, tan emocionada como a la hora de tener un micrófono en las manos y poder expresarme a través del canto. Es así como pues muchos años, desde muy, muy pequeña cantaba en los festivales de la escuela sin saber que de alguna manera eran como la preparación para lo que venía, era la cantante oficial en los eventos escolares. Y ya de ahí empecé a trabajar cantando en Casas de la Cultura y pasaron algunos años para que pudiera tener en mis manos la primera producción discográfica que se llamó Porque Así Tenía Que Ser, un disco hermoso, un disco dedicado sobre todo a los románticos de antaño. Para mí era una gran ilusión poder plasmar en una producción discográfica las canciones con las que imaginé mi padre enamoró a mi madre y así fui concebida, porque así tenía que ser. Y además porque así tenía que ser, el primer disco también era para mí como la manera de explicarme este andar en la vida, saber que cada cosa que te ocurre es por una razón. A veces tenemos momentos difíciles y renegamos o decimos ¿por qué? ¿por qué? Pero más adelante al paso del tiempo te das cuenta y agradeces. Uy, si no hubiera sido por este mal momento, yo no hubiera transitado por este y este camino y no estaría ahora haciendo lo que estoy haciendo o conociendo o conviviendo con estas personas. Entonces era como una manera también de agradecer a la vida todo lo que había ocurrido porque así tenía que ser. O sea que en tu caso particular sí podemos decir que, y es muy notorio al verte cantar, siempre la sonrisa, siempre gozando, ya muy superada la cuestión de esta enorme responsabilidad a la que te refieres cuando dices que es pararse frente a un público. Desde luego que es una enorme responsabilidad que evidentemente ya tienes dominada. Yo voy a hacer referencia con nuestro público, lo que recuerdo muy bien, excepto la fecha de haber sido el 2001, muy probablemente el 2002, cuando Oaxaca elevó un canto por la no violencia en la Plaza de la Lanza. Ah, qué lindo. Una de las experiencias musicales más lindas que he tenido, las tres estrellas fueron, bueno, desde luego tú, estuvo Astrid Haddad y estuvo Betsy también. Fue una de las experiencias más sensacionales aquí en Oaxaca y desde entonces podíamos notar esto, ¿no? Esta alegría tan natural y ahora que nos cuentas que pasaste por otras áreas del arte, entonces quiere decir que realmente encontraste tu oficio, tu vocación, pero probando realmente, realmente lo intentaste, siempre te supiste artista, evidentemente, pero como dices, a partir de que me supe cantante, fue en realidad algo que vas a hacer, pensamos y esperamos además el resto de tu vida. ¿Y qué es como experiencia y cuánto nutre compartir escenario, por ejemplo, con gente como Betsy y como Astrid Haddad en aquel momento de tu carrera? Pues es maravilloso y es maravilloso desde cómo se gestan los proyectos o los conciertos. Este canto por la no violencia realmente tenía un sentido social, un sentido humano realmente importante. Y las organizadoras me involucraron hasta en eso, ¿no? En la organización, en poder convocar a mis compañeras y en poder llevar a cabo toda la cuestión de logística, la cuestión técnica. Entonces realmente yo llegué a ese concierto exhausta porque sí había realizado trabajo de semanas atrás y ese mismo día todavía seguía trabajando en áreas que no era precisamente el preparar mis canciones y cantar, ¿no? Pero siempre lo hago gustosa, el hecho de poder dar un poco más y además algo que tenga un sentido humano. Cuando yo hablé hace unos momentos de responsabilidad, no me refería tanto a la responsabilidad que tiene que ser, ¿no? Que es la disciplina, que es el estudiar todos los días, superarte, no sé, esa preparación técnica, digamos. Me refería a la responsabilidad que uno como artista tiene con el universo, con el mundo, con el público. Una responsabilidad que tiene que ver con el hecho de saber qué es lo que tú quieres proyectar y qué es lo que quieres decir a través de las canciones y con tu actitud también, ¿no? Es importante. Tener un micrófono en la mano es como tener un arma y entonces hay que decidir para qué la usas, ¿no? Si para dar vida, si para dar esperanza, si para dar alegría o para matar, ¿no? Y vaya que se puede conseguir con un micrófono. Por supuesto. Entonces yo he decidido pues que a través de la música y de mi voz pues haya como luz, ¿no? Y haya este canto a la vida, este canto a las cosas hermosas, ¿no? Aunque en las canciones siempre vamos a transitar por episodios que no nos gustan tanto, ¿no? Como es el dolor, la nostalgia, la ausencia, la muerte. Todas estas cosas que los compositores nos narran de su propia experiencia. Pero sí, para mí es muy importante cuidar qué hablo, qué digo, qué mensaje doy en cada concierto, qué puedo proyectarles. Y lo que realmente pues más amo es cuando las personas se acercan y me dicen, je, o venía yo tan triste y salí del concierto y tengo unas ganas de vivir, de hacer, entonces digo, ah, vale la pena, ¿no? Vale la pena el llorar en un concierto, vale la pena el reír, el bailar, ¿no? Pero con un sentido más humano, ¿no? No es nada más el jugueteo por el jugueteo, el chacoteo, el esto, no. La música y los escenarios merecen un respeto siempre, como el público ante todo. Desde luego, de hecho, a mí me parece que la situación en la que se ve envuelto un artista es un diálogo permanente con el mundo y también un diálogo permanente con uno mismo. Desde el hecho, o partiendo desde la selección de la música que se interpreta, el tomar muy en serio hasta las letras, porque hablábamos lo serio que es tener un micrófono. Bueno, al tocar el caso de hace ya varios años, cuando se hizo esto en la Plaza de la Danza, bueno, es un ejemplo muy particular y muy específico de algo histórico que podemos ver. Los artistas en todos los campos han sido punta de lanza en temas que implican revoluciones, incluso intelectuales. La gente a través del arte se sensibiliza, se acerca a temas, o incluso conoce temas de los que jamás había escuchado. ¿Cuánta gente seguramente en ese entonces ha de haber comprendido o ha de haberse acercado por primera vez al problema tan serio que representa la violencia contra la mujer, en particular en el estado de Oaxaca? Bueno, fue gracias a la música, fue gracias a un evento que lejos de, a pesar de haber generado conciencia, sacó a la gente deprimida de donde estaba. No fueron diapositivas con fotos, fue un concierto. Y la gente pudo pensar en eso y también lo disfrutó. Pero yo creo que en los planos más generales también. La persona que oye música, la que le guste, la que seleccione, el artista le está hablando, no cuando selecciona un tema en particular, al prender la radio, al ir a un concierto, al poner un disco. Yo creo que siempre se establece un diálogo y se genera cierta familiaridad con los artistas. Háblanos un poco de esto. Oaxaca en realidad te conoce muy bien, te quiere mucho, y esto desde luego te ha acercado muchísimo a la gente, incluso de una manera personal y humana como nos platicabas. Cuéntanos un poco de esta experiencia también. Primero es realmente motivo de agradecimiento desde el alma que en la tierra que me vio nacer existan personas que se acerquen a mi trabajo y que lo cobijen. Eso es para agradecerlo pues eternamente, no es un cariño que vive dentro de mí y que cada día pues agradezco y valoro. Y bueno, el diálogo es ahora, es maravilloso poder, a través de tanta tecnología, también poder tener un acercamiento más amplio y con el público. Todos mis discos, como ya lo habíamos dicho, son elegidos en cuanto a reglistas, músicos, compositores, historias, de una manera amorosa. Y espero que lo que le proyecten a quienes lo tienen en sus manos sea esto, el sentido de paz, de amor, de libertad, de amor a la vida y de respeto. Y también, por supuesto, a Mende, a quien esté dedicado o de qué se trate, ¿no? Porque ya ves que hay discos, bueno, dedicado a Álvaro Carrillo, a Tata Nacho, a Churrasgado, un disco con la banda Mige, otro disco que se llama Dosis de Placer, que ese es un disco realmente muy humano, más encauzado al jazz, pop mexicano, cosas así. Pero que siempre las letras tienen este sentido, este camino de amor a la vida, ¿no? De respeto. Y me imagino que debe ser entonces una retroalimentación muy interesante, porque el artista nutre al público, pero también se alimenta del propio público, ¿verdad? Y esta simbiosis, esta sinergia que se genera, es algo que, a pesar de que pueda sonar muy natural, pocos pueden conseguir en realidad, Georgina, y es algo que se te reconoce muchísimo a ti. Tenemos que hacer nuestra primera pausa, al volver, ojalá podamos entrar en materia del concierto que estás preparando, la razón por la que estamos aquí, porque en realidad va a ser algo espectacular, y todo el mundo tiene que venir. Así que, amigos, nos vamos a ir solamente un par de minutos, pero quédense con nosotros, porque al volver nos va a contar, Georgina, no solamente lo lindo que es hacer un evento de estos, sino un poco de todas las complicaciones y el enorme esfuerzo que implica preparar algo así. Así que, no se vayan. ¡Gracias!